Y comprobamos que sale el pigmento, sale bastante más en la bata y el cabello más en la bata. Decimos la distancia del meñique al pulgar. Aplicamos de izquierda a derecha, presionando y soltando la válvula. Pueden hacerlo de derecha a izquierda, de arriba a abajo, pero sin hacer porquerías. No hagan porquerías como yo. La distancia correcta nada más y comprobaré si sigue saliendo un poco. Comprobaré si sigue saliendo un poco y ya casi nada. Aplicaremos otras dos capas para que no salga nada, quede encapsulada perfecta, brillante y hermosa. Otras capas más. Otras mil capas después. Perdón por ese dedo, no fue mi intención, no me di cuenta. Ahora sí, ya no sale nada ni del cabello ni de la bata. Copiamos esa válvula y vamos a la parte terrorífica. La última hoja del sketchbook siempre sale mal, así que con cuidado, sin respirar. Aunque se va a arrancar un poco. Esto pasa con la última hoja siempre. Nos chingamos otro cuaderno de dibujo a comprar otro. El portafolio de mis dibujos. Esto pasa con el botafolio de mis dibujos. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco.